Bueno, y me te cuento un poco, me están separando en las cajas los productos de la pasta, los cereales, las toallitas, ropa, pañales para bebé, los productos de aseo personal, enlatados, todos en las cajas. Las cajas las donó King Gale, ¿vale? Aquí tenemos el colegio oficial de dentistas. Todas las cositas así están... Sí, la misma caja esa, esa caja ya perfecta, está completa. Están recolocando todas las cosas según van llegando en cajas para que tengan todas las cajas de champú, todas las cajas de tal, todas las cajas de cual, y que de ahí, cuando se vayan a repartir, se saquen, pues para cada familia, una cantidad de cosas diferentes. Por ejemplo, una familia que tenga que llevar, pues, macarrones, espaguetis, no sé qué, unas toallitas de bebé, un no sé cuánto, unos pañalitos, un champú, un perfume, unas latitas de comida, ¿me entiendes? Gracias.